Ha pasado ya un tiempo Desde que te fuiste a aquella ver No intento entenderlo Porque has preferido irte con él Pero nada de eso importa Porque sé Que has decidido marcharte Y no volver Es que todo en realidad Es igual pero distinto Ya no puedo más Cuando vamos a decirlo Ya me enteré Que volviste con él Ya me quedé solo otra vez Solo otra vez Solo otra vez Cuando pasen los años No le aguantes ni una más Como tantas otras veces Llanas mano del llanto Y pensarás Porque has sido tan idiota De dejar Alguien que no quería De verdad De verdad Y es que todo en realidad Es igual pero distinto Ya no puedo más Cuando vamos a decirlo Ya me enteré Que volviste con él Ya me quedé solo otra vez 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 Cuando llegue ese día Has de entender Que es muy tarde Vida mía Para volver Vida mía 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 Vida mía